...consultor de opinión pública, y bueno, queremos consultarlo sobre las elecciones de Santa Fe y sobre todas estas derivaciones a nivel nacional. Carlos, buen día. Hugo Grimaldi, aquí en Ecomedios. ¿Qué tal? Hola, Hugo, buen día. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Queriendo mirar un poquitito, sacarle punta a esto de la elección santafesina. ¿Es totalmente local? ¿Tendrá algún rebote con las nacionales en octubre? A ver, Hugo, yo creo que, como vino pasando desde febrero de este año, cuando se inició el proceso de internas abiertas en la provincia de La Pampa, hasta este mes de septiembre que se fueron dando elecciones provinciales, siempre tienen una matriz provincial muy pronunciada. Ya en el mes de julio habíamos visto en las internas abiertas que Santa Fe era una muy mala noticia para el gobierno nacional, y volvió a ser una muy mala noticia nuevamente para el oficialismo nacional, donde el peronismo pierde por casi 30 puntos, en una provincia que históricamente hubo un componente justicialista muy fuerte. Agravado a esto que, a su vez, hoy el futuro oficialismo santafesino se quedó con ambas cámaras, con él, con mayoría de ambas cámaras legislativas. O sea, un tema no menor. ¿Puede repercutir a nivel nacional? Bueno, esto creo que la repercusión más importante que tiene es que le da ínculas muy fuertes a un punto por el cambio que estaba necesitando mandar un mensaje a la sociedad que ellos son el cambio. Y que era una foto esperada donde dirigentes importantes de esa coalición podrían estar representados frente a un escenario en un hecho victorioso y en una provincia de la magnitud de Santa Fe. Creo que lo que, desde el punto de vista, yo creo que es más desde el punto de vista simbólico, interno, que lo externo. Me parece que simbólicamente le da una fortaleza y tratar de generar una épica para encarar una elección del 22 de octubre es muy difícil para Junto por el Cambio porque al menos después del 13 de agosto y durante, le diré, hubo dos o tres semanas el cambio lo internalizó para la sociedad la figura de Javier Milay. Y esto me parece que es un gran desafío que tiene Patricia Urrich y todos juntos por el cambio y utilizando este puntapié inicial de Santa Fe a hablar creo que de los simbólicos es muy importante. Sí, yo decía, daba la impresión como que Milay se había cortado y que Massa venía atrás. Digo, se olía como que por ahí Bullrich estaba tercera y que le costaba ahora la llegada de Melconian más esto probablemente le dé una inyección, ¿no es cierto? A ver, yo lo que vengo viendo que es lo de... después del 13 de agosto y dos semanas de despertar del knockout tanto para Sergio Massa como para Patricia Urrich que resultó ganadoras de esas PASO yo creo que Bullrich generó algunas acciones políticas que no fueron comunes en una campaña. Bullrich, digamos, se animó públicamente a asumir su debilidad en tema económico y se lo cedió a Carlos Melconian es decir, cedió protagonismo generó a un coprotaborista en esta elección nacional que no es un tema menor más con la tradición del macho alfa para una candidatura a presidente no solamente en Argentina sino en la región nuestra. Y el segundo dato es que Melconian habla en primera persona del plural no habla en primera persona del singular no habla del yo como puede ser Milen él habla de nosotros ya que somos un equipo de más de 80 profesionales estamos trabajando bajo el ala de una institución prestigiosa como la Fundación Mediterránea que es del interior del país y a su vez invitamos a todos los economistas tanto de juntos tanto los que abrevaban con Patricia Burris como los de Horacio Rodríguez Larreta me parece que son definiciones que uno no está muy acostumbrado a verlos en campañas políticas y me parece que es el también de los tres el que de alguna manera están insinuando plantear un proyecto económico para la Argentina un plan establecido para la Argentina y esto me parece que es lo que de alguna manera lo van a tener que potenciar políticamente y ver si le da resultado a una figura que hoy acaparó claramente todo el mundo de la política que es Javier Milei donde las contradicciones y las reinterpretaciones son muy fuertes pero que todo gira a través de una sola persona o sea no se ven equipos a pesar que él dice que está preparado ya para asumir la presidencia de la república y sigue hablando digamos en un tema que hoy estaba viendo que más de 170 profesionales argentinos de la rama de la economía están planteando que es inviable hoy hacer una dolarización él plantea que va a ser una dolarización al precio del dólar net digamos y él él además les dice a esos economistas fracasados lo cual le agrega un adjetivo más a todo su su personalidad que cuando sale irrumpe con declaraciones destempladas etcétera etcétera es decir psicológicamente es algo nuevo para la Argentina y entonces ¿por qué el éxito actual? ¿por qué es disruptivo? yo creo que también lo agarra agarra la sociedad en un momento donde creo que está pasando algo que es realmente grave para cualquier sociedad una sociedad que no está imaginando ni pudiendo prever futuro y el hecho de no prever futuro es como que necesitan decir sí cambiemos algo porque esto es más de lo mismo lo terrible acá Hugo es que es como que bueno si es esta la figura vayamos con esta figura es el fracaso claro de la dirigencia política en general dos coaliciones que quedaron digamos muy enfrentadas pero en un grado de endogamia fuerte y con y sin mirar de cara a la sociedad me parece que después hablo hablo de la ética que tendría que ponerle juntos por el cambio después del triunfo de Santa Fe y ver y ver digamos claramente un tema que es central Hugo o sea todo lo que se requiere en la Argentina va a ser difícil va a ser doloroso va a ser tocar bolsillos de muchos sectores de la Argentina para eso se necesita mucho consenso mucho diálogo y donde el parlamento argentino va a ser un actor central tanto como el futuro presidente o presidente de los argentinos es necesario y allí y ahí está la dificultad claro Carlos allí no va a tener las bancas necesarias Mila y creo que va a tener que olvidarse en todo caso de este lenguaje tan confrontativo y empezar a negociar cosas supongo porque vos decías muy bien hace un rato que tanto Juntos como La Libertad Avanza tienen ideas económicas bastante parecidas a contrapelo totalmente del actual esquema económico con lo cual la gente parece que está orientada a ir hacia ese lado pero tendrán que ponerse de acuerdo en el Congreso supongo pero ahí es donde yo empiezo a ver la preocupación Hugo porque por eso se marcaba cuando Melconian habla en primera persona del plural o sea lo que está planteando es un equipo es una integración de todo junto por el cambio en la propuesta económica y justo por el cambio genera también un grado de gobernabilidad con diputados senadores y hay otro dato que desde 1983 no pasa cuando termine todo el proceso electoral en provincias va a ser la primera vez que el partido justicialista no va a tener mayoría de gobernadores si llegan a hablar de la famosa liga de gobernadores ya no va a ser la liga de gobernadores de extracción justicialista por eso digo la importancia que va a tener el parlamento nacional en encontrar los consensos para llevar adelante las propuestas de cambio que se están dando y la figura de Milag al ser tan personalista en minoría en ambas cámaras va a ser digamos una situación de muchísima tensión y donde van a tener que poner toda la dirigencia política mucho esfuerzo para generar gobernabilidad y no terminar en situaciones como la que vivimos en Latinoamérica como en el Perú o lo que pasó en Ecuador estas son situaciones que hay que tener muchísimo muchísimo cuidado de cómo se vota y esto no quiero no estoy generando miedo ni nada por el estilo yo lo único que planteo es el Parlamento en el periodo al menos los dos primeros años 24 y 25 va a tener el mismo nivel de importancia que tiene el Ejecutivo Nacional Carlos por último no sé si tenés números o si si estás pulsando algo al respecto pero ¿podría ganar en primera vuelta mi ley? no es no sería descabellado que eso pase no 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 lo descarto pero me parece que hoy quisiera ver un poquito más yo recién ahora se está terminando el efecto espuma que yo llamo de un de un una elección paso que nadie vio venir el crecimiento o sea se veía un un milay más cerca de los 20 que de los 30 terminó muy cerquita de los 30 pero generó un revuelo político como si hubiera sacado 40 puntos ¿no? o 45 pero no yo creo que las posibilidades existen pero la percepción que tengo es 7 de cada 10 argentinos dijeron que quieren cambio que ese es el verdadero problema que hoy está teniendo Sergio Massa para llegar al balotazo ¿por qué? porque Massa no aportó votos propios los 27 puntos 27 coma y pico por ciento es el kirchnerismo duro es el voto que mejor representa Cristina Fernández yo lo que creo que va a tener que hacer un esfuerzo muy grande Sergio Massa para generar voto propio que al menos en las paso eso no pasó te pregunto ahora sí por el kirchnerismo porque siempre lo dan por muerto pero hay un reciclaje permanente en el peronismo pero lo de Kicillof con YPF le va a importar a la gente le va a jugar como un lastre ¿cómo lo ves eso? a ver yo creo que tuvo que salir a dar explicaciones digamos redoblando la apuesta eso ya creo que en política en el momento de salir a dar explicaciones es signo de debilidad y signo de que el golpe le entró esto va a tener mucho que ver como se se construye la campaña de los opositores fundamentalmente de Néstor Lindetti y Canolina Píparo no creo que sea un hecho trascendental de pérdida que te pueda generar un cambio de tendencia sí creo que con una construcción política inteligente de campaña de la oposición lo van a poner a Axel y Kicillof en tener que dar explicaciones permanentemente seguro Carlos te agradezco muchísimo la charla espero repetirla antes de las elecciones te mando un gran abrazo igualmente Hugo que tengas buen día chau chau Carlos Germano analista político consultor de opinión pública aquí con nosotros en Periodismo a Diario y y y y Gracias.